1, 2, 3 Creo que es momento para otra bomba de humo Y batirme en retirada Nuestra sociedad me perjudica Vos no sos una chica cualquiera Qué ridículo es que pienses Que todo es tuyo, inclusive yo Todo eso tuyo puede ser Pero esta noche es para los dos Quizás fue la mañana en que vendados Los dos descubrimos cómo eran las cosas Y sin abrir los ojos nos teletransportamos A donde desearíamos estar Entonces deshacer el hechizo que me obliga Arrastrarme entre Guinea y tu sabana Nuestra sociedad no ayuda mucho Mientras la pasas bien Yo lucho Y sin abrir los ojos nos teletransportamos A donde desearíamos estar Quizás fue la mañana en que vendados Los dos descubrimos cómo eran las cosas Y sin abrir los ojos nos teletransportamos A donde desearíamos estar Pero también lo siento Pero también lo siento Pero también lo siento que solo es un momento Que solo es un momento que todos Que todos deberíamos pasar Quizás fue la mañana en que vendados Los dos descubrimos cómo eran las cosas Y sin abrir los ojos nos teletransportamos Nos teletransportamos a donde desearíamos estar Quizás fue la mañana en que vendados Los dos descubrimos cómo eran las cosas Y sin abrir los ojos nos teletransportamos A donde desearíamos estar A donde desearíamos estar